Para que lo bailes pero con la furia Hoy me hieren los recuerdos del amor que fue en mi vida La ilusión más querida que el alma puede tener Vuelven hoy a renacer y a pesar de varios años Los terribles desengaños que me diera esa mujer Hoy lo he visto nuevamente, nos miramos frente a frente En el suspiro de dicha yo lloraba de dolor Porque falso fue su amor y los besos que me daba Fueron como puñaladas que se dan a la traición Fueron como puñaladas que se dan a la traición Por adorarla con toda mi alma, hoy ya mi calma perdida está No la recuerdes más corazón, que no hay razón de amar así A la mujer que te ha mentido y no ha sabido comprenderte a ti Para que lo disfruten mi gente de Cuenca Y el Ecuador entero La furia Hoy me hieren los recuerdos del amor que fue en mi vida La ilusión más querida que el alma puede tener Vuelven hoy a renacer y a pesar de varios años Los terribles desengaños que me diera esa mujer Los terribles desengaños que me diera esa mujer Por adorarla con toda mi alma, hoy ya mi calma perdida está No la recuerdes más corazón, que no hay razón de amar así A la mujer que te ha mentido y no ha sabido comprenderte a ti Comprenderte a ti Comprenderte a ti Yo de récords Palestina La furia